y ya viene otra viene otra le va a llegar hasta ahí un poquito más aquí para cuando llegue tomamos la foto más cerca más cerca así cabal pero ya va a llegar la otra y qué bonito es bebé yo nunca había estado así en la tarde como ando ahorita vaya le va a llegar una vez ahora mejor vamos a ir a vamos tenemos que preparar el campamento vea miren ve la última dice ya le tomé ya le tomé foto espérense que la alicia va a hacer un corazón es que a ella rambo es que le gusta a ella diomara rambo es que le gusta a ella mira que él hizo la t mira el matio mira qué estás haciendo a pepe estás haciendo te lo borraron te lo borraron a pepe estás haciendo tenemos que ir a preparar el nido para 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 en la noche no quiere no quiera venir a vos con un bicho aquí con pepe de la mano imagínate te voz aquí a cabal y entonces dijera vos todo el mundo grita pepe pepe aquí en la noche con los caballeros en la noche salen ya vamos vamos a venir vamos a venir después y la ley de afuera también dale es verdad dale para abajo para abajo si puede se mira la mano tibes mira rosado se ve ahorita mira 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 como no es ok estamos desnudos y asustados estamos queridos salimos en la isla misteriosa no, veis gran fogar no hay nadie vamos a desnudar todos esos bosones no hay nadie yo me acuerdo que hace como unos 3 años andaba como 2 coras aquí 2 coras ah si todavía las ando ya pasaron como 3 años ah pues ya ganaron intereses ya hizo el juego aquí ve la Miriam ha de estar raleando los pescados conocidos por aquí donde andas donde andais personas misteriosas donde andais que no te veo allá esta donde andais que no te veo Romeo Julieta si ahi esta ahi esta la garca y va a abrir el pescado no pero lo estoy y para carnaval aquello oye apartaste otro yo te voy nada yo te voy yo te voy nada esta grande ya que dice que antes estaba más gelada y ahora esta más caliente está calientita se bañaron allá si se bañaron si se bañaron si se bañaron ya estaban viendo la metida del sol ah si me pique me voy a aturar hasta que no me reviento la nariz allá han andado botando los tamborines que apestado si los botas mira cuantas aquí se ponen a pescar y quizás aquí caen pangurines la lilla de espalda le mató el hijo iba a seguir con tu hijo ah bueno botó el hijo le dijo mira esa lancha va bien bien está bien aquí papá ajá dice que otra vez van a venir dos días a dormir la chile miedo de vuelta mamá mamá no me gusta toda la vista me ríe mamá no está bien pachito ay no está bien pachito calmate Rosaura y trajeron ropa no han de ver traído y trajeron ropa para cambiarse para cambiarse no y la alicia no andaba con esa ropa cuando venía una camisa y otra vez pues sí pues sí para subirse a la hamaca si no la van a mojar pero allá es bueno de pescar pero al hilo todo y las cosas calvón trajiste si no la van a mojar